7 cucharadas de azúcar. Esa es la máxima cantidad que deberíamos consumir al día según los nutricionistas para evitar problemas de salud. Si tenemos en cuenta que una sola lata de algunas bebidas o jugos más populares ya contienen más azúcar que esta cantidad, podemos ver que no es nada fácil mantenerse dentro de estos límites. Es por esto que muchas personas buscan la manera de reemplazar el azúcar y una de las opciones más populares son los edulcorantes artificiales que proporcionan un gusto dulce con pocas o ninguna caloría. Hay muchos tipos de edulcorantes en miles de productos diferentes, incluido alimentos y bebidas dietéticas. Todos apuntan a cumplir la misma función. Endulzar en lugar del azúcar, lo que significa aportar menos calorías. Algunos como la sacarina, la sucralosa y el aspartamo son intensamente dulces en pequeñas dosis, lo que los hace ideales para el uso de refrescos bajos en calorías y chicles sin azúcar. Otros como el sorbitol y el xilitol son más voluminosos como el azúcar real, por lo que son útiles para reemplazo en productos de confitería. Pero, ¿son realmente estos productos químicos más saludables que el azúcar? Y para abordar este tema estoy junto a Samuel Durán, vicepresidente del Colegio de Nutricionistas de Chile. Samuel, bienvenido al programa. Gracias por la invitación. Samuel, fíjate que para entrar en materia a propósito de lo que ya veíamos en la nota, la gente siempre se pregunta, y me imagino a ti te han preguntado a cuánto cumpleaños, cócteles y eventos vas. Yo creo que te han dicho, oye, ¿son saludables los edulcorantes de verdad? Le puedo echar sucralosa, este no va a pasar nada. ¿Cómo podemos definir esto? ¿Está relacionado con el tema de la salud? Lo primero, los edulcorantes son aditivos alimentarios que tienen el objetivo de endulzar sin aportar calorías. O sea, ¿son saludables del punto de vista de aportar algo más? ¿Una vitamina, mineral, fibra? No. Del punto de vista de aportan algo para la salud, no. Lo que es correcto es decir, son seguros. Porque están hechos para endulzar, pero sin hacer daño al organismo. Ese es el objetivo. No es aportar algo para la salud, sino simplemente no generar daño. Ahora, cuando uno habla de, claro, tú defines muy bien ahí, ya nos aproximamos a qué son los edulcorantes. Hoy día, ¿desde dónde obtenemos edulcorantes? En el fondo, ¿cuáles son los tipos que existen de edulcorantes disponibles? Existen dos tipos de edulcorantes no calóricos, porque edulcorantes pueden haber calóricos y no calóricos. Azúcar, por ejemplo, es un edulcorante calórico. Pero vamos a hablar de los no calóricos. Tenemos los naturales y tenemos los artificiales. Naturales, por ejemplo, tenemos stevia y taumatina. Y la fruta del Luanjó, que en Chile no la venden. ¿La qué? Fruta del Luanjó. Ah, Luanjó. Luanjó. O fruta del monje, es más fácil. La fruta del monje. Fruta del monje. ¿Ya? Y los artificiales, que está el aspartamo, el ciclamato, el sulfón de potasio, sacarina, sucralosa, etc. ¿Ya? Esos son los que están presentes en nuestro mercado. Lo que se vende en Chile es lo mismo que se vende en Estados Unidos y que se vende en Europa. ¿Ya? Pero de repente los edulcorantes cambian un poco las preferencias. Por ejemplo, en Europa, aunque no lo creas, uno de los más famosos es ciclamato. El ciclamato en Europa se consume muchísimo. ¿Ya? En Chile el ciclamato está relegado a las mermeladas, por ahí, pero casi no se consume el ciclamato. Y en Europa y en Estados Unidos es más sucralosa. ¿Ya? Nosotros nos gusta mucho la stevia, sucralosa, aspartamo también. En el tiempo de la existencia de estos edulcorantes se han hablado y la gente ha tenido como algún rechazo, algún temor de consumir algunos. En algún minuto se habló del ciclamato, se han hablado algunos. ¿Cuáles son? ¿Por qué hiciste esas versiones? ¿Por qué el público, las personas de repente tienen algún temor de consumir uno u otro? Lo que pasa es que tiene que ver con la mala información. Los edulcorantes, para que se aprueben, ¿ya? Los organismos internacionales, por ejemplo, la OMS hace las aprobaciones, que es Códex Alimentario, un organismo que trabaja para OMS, hace las aprobaciones. Correcto. ¿Ya? Entonces alguien, no es que yo descubra un edulcorante en un laboratorio y el otro día lo vendo en un supermercado. No, sino que yo tengo que hacer estudios en animales, en altas dosis, ver si les provoca algún daño. Ver, por ejemplo, se hacen pruebas en ratones por muchas generaciones para ver si producen cáncer, tumores, etcétera, etcétera, etcétera. Ya para ver, por ejemplo, los edulcorantes describirlos muy bien, si se absorben, si no se absorben, porque además los edulcorantes hay unos que se absorben, otros no se absorben, otros se degradan, otros se eliminan. O sea, hay que caracterizar muy bien toda esa información. Y después pasan cerca de 10 años que hay que mostrar toda esa evidencia cuando dicen aprobado. ¿Ya? Y después la FDA en Estados Unidos aprueba, la EFSA en Europa aprueba, ¿ya? Y están en los mercados. Entonces todo lo que nosotros tenemos en Chile, ciclamato, sacarina, stevia, sulfón de potasio, sucra, losa, todo lo que está en el mercado está aprobado por organismos tanto nacionales como internacionales. Correcto. ¿Ya? Entonces no hay peligro, no, que nos quieren matar, que nos están engañando, etcétera. Todo lo que existe y que se usa directo al consumo como endulzante o que está... O líquido o dentro de un producto. Una bebida, un jugo, un yogurt, todo eso está regulado y está aprobado para consumo. Ya. Entonces es seguro. Como producto e independiente de la dosis, de la cantidad que consumo o algunos de estos productos consumidos en proporciones más altas podría eventualmente producir algún problema. Quiero ir a todas las preguntas para que cerremos bien, seguimos bien esto. A ver, cuando hablamos antes de sacarina y ciclamato se habló mucho de cáncer. Lo que pasa es cuando... Ahí va, claro. De repente cuando se hacen estos estudios en altas dosis lo que se quiere es provocar un daño. Hasta, no es lo mismo por supuesto consumir dos gotitas de endulzante. Midiendo la tolerancia máxima que tiene... Los animales. Ya. Los animales. ¿Ya? Entonces, ya, un estudio encontró que ciclamato, sacarina y ciclamato, ¿cierto?, se asociaba con cáncer de vejiga. Entonces, inmediatamente queda en el consciente colectivo que estos productos producen cáncer. Pero tiene que ver con las dosis y cómo se hicieron los experimentos. En el caso de sacarina pescaron los ratoncitos, los abrieron, le agregaron sacarina sobre la vejiga y los cerraron. O sea, nadie se come la sacarina de esa forma. ¡Qué espanto! ¿Ya? Claro. Y es más, Estados Unidos sacó el tema de sacarina, lo retiró del mercado, o sea, lo retiró, perdón, como cancerígeno y queda, es de libre uso en Estados Unidos sin problema. Ciclamato no. Ciclamato está prohibido en Estados Unidos, pero una cosa muy curiosa. ¿Por qué? En los años 60, cuando se descubrió que el asbesto producía cáncer. Claro. ¿Ya? Todos los productos que se sospecharon que producían cáncer se retiraron del mercado. ¿Ya? Y ahí se retiró ciclamato. Pero ciclamato ya se descartó que produjera cáncer, pero nunca ha vuelto a postularse para que FDA apruebe. Porque es necesario que alguna empresa diga, yo voy a postular a la FDA con mi producto que es ciclamato y la FDA aprueba. Nadie lo ha hecho. Y eso porque además ya han pasado muchos otros productos a la vida también. Y por lo tanto hay productos más ricos también. Claro. Ya, porque ciclamato tiene ese sabor medio metálico, medio amargo. Exacto. Y que además ciclamato es un adulcorante como de segunda, porque si te fijas los productos, siempre van dos adulcorantes. ¿Ya? Una bebida van dos adulcorantes, en cualquier producto van dos adulcorantes porque la idea es que en boca se sientan igual que azúcar. Porque uno cuando consume azúcar, uno siente un sabor dulce inicial y un sabor dulce final. Los adulcorantes, como son muy intensos, tienen un sabor dulce inicial muy fuerte y se apagan. Correcto. Entonces al tener dos, se logra la misma sensación de azúcar. Del azúcar. Sí. Imita eso. Te quiero hacer una pregunta a propósito de lo que tú señalabas. Estamos reemplazando el azúcar por los adulcorantes, ¿no es cierto? Vas al doctor, ¿no es cierto? Diabético, personas que quieren bajar de peso, le dicen, mire, ¿sabe qué? Le da toda la pauta y le dice, aquí azúcar no es endulzante, ¿no es cierto? Y me ha tocado ver personas, ¿no es cierto?, que no es una gotita o dos gotitas. Cuarenta gotas. Cuarenta. El chorro. ¿Pudiese producir esos problemas a la larga en nuestra salud, entendiendo que yo a lo mejor mi paladar se acostumbra a un dulce distinto y después cuando voy a buscar o tengo más tendencia a buscar cosas dulces después, podría haber un problema en eso? Mira, tu pregunta es bien interesante. Es como una pregunta bastante cotidiana, pero no hay una respuesta tan clara. Es una pregunta tan fácil de responder. Lo que pasa es que uno, cada adulcorante tiene niveles máximos que son las ingestas dietéticas admitidas, que son los ida, ¿ya? Y que en el caso de las gotitas, por ejemplo, podrían ser, si es sucralosa, como 300 gotas por una persona de 60 kilos al día. Entonces, es súper difícil llegar a 300 gotas, a menos que te tomes 30 café en cada café, no sé, 10 gotas. Claro. Claro, o sea, al polio le va a terminar en la urgencia con una presión arterial como la nube. Por lo menos. ¿Ya? Pero es súper difícil llegar a esos niveles, ¿ya? En niños sí es más fácil. Ahora, si yo llegara y me tomara las 300 gotas y paso el ida, no me va a pasar absolutamente nada. No me va a pasar absolutamente nada porque yo puedo pasar ocasionalmente el ida y no hay riesgo. Porque el ida no se considera un factor de toxicidad, ¿ya? Sino que es un factor anterior a la toxicidad. Ahora, en el caso del, si esto es dulcorante, si yo estoy acostumbrándome a sabores tan dulces, eso se está evaluando. Sí. Porque lo que pasa es que tanto el azúcar como el dulcorante, esa sensación dulce, el cerebro la está censando. Exacto. ¿Ya? Tú estás censando el sabor dulce. Sí. Ahora, la pregunta es, si yo estoy censando el sabor dulce, ¿yo compenso después las calorías que yo, por ejemplo, me tomo un café con un pastel, pero el café es con el dulcorante? Entonces, me estoy ahorrando 30 calorías. Claro. Por ejemplo. Entonces, yo, mi organismo va a esas 30 calorías menos, ¿se las va a comer después? Ah, claro. No está tan claro. Correcto. No está tan claro. O sea, si hay compensación posterior, algunos dicen que sí, otros dicen que no, y todo es depende. A ver, pero está en discusión. Está en discusión hace muchísimo tiempo. Correcto. Fíjate que, a propósito de esto, muchas personas hoy día prefieren endulzar con stevia. ¿Es verdad que la stevia endulce mejor, que es un mejor endulzante dentro de todo lo que hemos conversado? Desde el punto de vista del sabor, la stevia no es el mejor. ¿Ah, no? No. No. Porque la stevia tiene un sabor medio amargo al final. ¿Ya? Lo que pasa es que por ser natural, entra en la categoría natural es mejor. ¿Ya? Entonces, es un tema, porque además mucha gente cree que el natural es más sano. Y no necesariamente, porque uno lo puede morder una serpiente, ¿cierto? Venenosa, natural, ecológica, orgánica. El ejemplo dramático. Y se murió. Ya. O estos champiñones silvestres. Venenoso. Venenoso. Claro. Natural y orgánico. Claro, claro. No necesariamente. Ya. O sea, yo siempre doy este ejemplo, porque, ojo con los términos de repente uno dice natural es más sano. Depende, todo depende. En el caso de los dulcorantes, independiente que sean naturales o artificiales, todos pasan por las mismas aprobaciones. ¿Ya? ¿Por qué, por ejemplo, la fruta de Luanjó, que se vende en Estados Unidos, ese polvito que es un dulcorante natural, se vende allá y no acá, porque la OMS no ha dado la aprobación? Ah, perfecto. Entonces, en Chile no se puede traer. Correcto. Trataron de traerlo y no se puede. ¿Y para ti ese es mejor que...? No. Todos son iguales. Todos son iguales. Desde el punto de vista toxicológico, de seguridad, desde el ciclamato hasta la stevia, todos son iguales. Ahora, la diferencia es sabor. ¿Para qué lo voy a ocupar? Porque de repente, si yo quiero hacer un queque, no me sirve el aspartame. Porque como son aminoácidos, con el calor se degran y pierden el sabor dulce. Entonces, hay que mejore sucralosa, quizás stevia, etc. Ahora, stevia tiene la ventaja, entre comillas, por ser natural, a la gente le gusta más. Pero, del punto de vista del sabor, no es el mejor. ¿Y cuál te gusta más? A mí me gusta sucralosa, sucralosa tiene el sabor más cercano. ¿Te gusta más la sucralosa? Ahora, tampoco hay que abusar del consumo de dulcor antes, como tampoco hay que abusar del consumo de azúcar. El problema es que en Chile somos una sociedad que es demasiado dulce. O sea, solo en el comer, de repente. Aclaremos. Solo en el comer. Es una sociedad dulce para comer. Para comer, nada más. Ojalá mejoremos como sociedad. Muy bien. Somos una sociedad demasiado dulce para comer y comemos cerca de 140 gramos de azúcar al día. O sea, es como este vaso de azúcar diario. Ya en bebida, en jugo, en galleta, etc. Pero que es importante porque el concepto que es el azúcar, el azúcar que tú vas echando. El azúcar está en galleta, en el queque, en la barrita de cereales, etc. Y que está en el proceso, en productos que son horneados, productos que tú dices, no, esto es salado. No, no se engañe. También tiene azúcar. ¿El jugo de fruta con azúcar? No. Exacto. Lo más natural posible, pero cuidado con la serpiente. Muchas gracias, Samuel, por estar hoy en día con nosotros. Un agrado tenerte en el programa y agradecemos, por supuesto, también, en tu nombre, al Colegio de Nutricionistas de Chile, que está permanentemente junto a Doctor en Casa, enseñando, educando a la población y ayudándolos, por supuesto, a vivir mejor. Hacemos la pausa y estamos con ustedes. ¡Gracias!